Estamos de vuelta, de vuelta en la bocina Soltando la rima que a tu mente la alucina Estamos de vuelta, de vuelta en la casa Levante las manos que quiero ver a mi raza Estamos de vuelta, de vuelta en la bocina Soltando la rima que a tu mente la alucina Estamos de vuelta, de vuelta en la casa Levante las manos que quiero ver a mi raza Sigo rimando para toda la gente tremenda presente Que siente el ambiente, la rima potente que tienen de mente Que tienen enfrente Sincero raperos de estudio casero Que no pone perro ni andado panchero Pero tienes estilo, calidad, en rimas la habilidad Rima por necesidad, desde temprana edad Con el estilo más fat, vato Ya saben que nunca juego Que tengo catego y es obvio que yo les pego Tengo categoría, vivencia, sabiduría Siempre rimo lo que vivo, no vivo en la fantasía Broncas con la policía Broncas con otra pandilla Desde entre las amalillas Donde no cualquiera brilla Donde putos asorrillan Cagapalos acuchillan Bienvenidos a este lado Donde las sirenas chillan Donde las sirenas chillan Donde las sirenas chillan Estamos de vuelta, de vuelta en la bocina Soltando la rima que a tu mente la alucina Estamos de vuelta, de vuelta en la casa Levante las manos que quiero ver a mi raza Estamos de vuelta, de vuelta en la bocina Soltando la rima que a tu mente la alucina Estamos de vuelta, de vuelta en la casa Levanten las manos que quiero ver a mi raza Estamos de regreso metiéndole duro al verso Que se escuche bien, rezo que estalle en las bocinas Somos los mismos locos que escuchas en las esquinas En cantinas, en tarimas, soltando las buenas rimas Droga auditiva que a tu mente la alucina Como un toque de sativa porque siempre vas pa' arriba Arriba las manos, quiero ver a mi raza Están ahí, sin importar lo que pasa Sigo siendo el mismo mijo, nada me ha cambiado Sin importar problemas que me han pasado Sigo fuerte alivianado, de mi ausencia he regresado Y como no, en esto vengo pesado Pendejos que me han tirado, mismos que no me alcanzaron En esto me he superado día a día Escribiendo melodías, tiempo es escaso Pero aquí sigo todavía, y todavía No se me acaba la saliva Y si se me acaba lo regreso con un trago de tequila Ay mi vida, esto causa tantos problemas Pero me vale madre, yo sigo echándole yemas Además, yo sigo con los mismos de siempre Y así será, hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte ML está presente Estamos de vuelta, de vuelta en la bocina Soltando la rima, que a tu mente la alucina Estamos de vuelta, de vuelta en la casa Levante las manos, que quiero ver a mi raza Estamos de vuelta, de vuelta en la bocina Soltando la rima, que a tu mente la alucina Estamos de vuelta, de vuelta en la casa Levante las manos, que quiero ver a mi raza ¡Gracias por ver!